...del hijo de la presidenta Boluarte que les robaron sus armas. ¿Y saben lo que ha dicho el ministro del Interior? El ministro del Interior debe irse a su casa por decencia, por vergüenza. Porque imagínate que tú sales como ministro del Interior y dices, bueno, lo lamento, estaban semidormidos. O sea, ¿qué, qué? Es como para tirarle, ¡tá, tá! No, despierta, un café, ¿cómo que semidormidos? Los guardaespaldas del hijo del presidente están semidormidos. Escúchame, ¿dónde estamos, ministro Torres? ¿Dónde está usted? Usted está dormido. Si ellos están semidormidos. Y encima echador, ¿no? Porque echa a su gente, a los policías. Bueno, todo mal. Lo cierto es que les han robado, o sea, un poco más, y le roban a los guardaespaldas de la presidenta. Solo falta eso para ponerle la cereza de la ineficiencia absoluta. Y claro, esperemos que cuiden bien nuestras fronteras. Ahí están las imágenes. Miren, estas son las imágenes. Rolo, ¿puedes ponerlo en pantalla? Esto es increíble. Llega un carro. De verdad, no puedo creer. Esto no ocurre, pues, en Estados Unidos. Imagínense en la China, en Canadá, en un país serio, ¿no? Ahí está. Llegan y les roban a los policías que cuidan al hijo de la presidenta del Perú. ¿Qué tal? Bienvenidos a la republiqueta de Víctor Torres. El ministro del Interior que ha salido con su cara de yo no fui, fue teté, a decir que, bueno, que la verdad es que es una negligencia, órale, se tiene que corregir. Pues que estaban medio dormidos. Así estamos. De terror. ¿Eso ha ocurrido? ¿A qué hora? ¿A qué hora fue el robo? ¿Cómo van a estar dormidos a las 10 y 20, Guti? Si a las 10 y 20 todos estamos viendo los programas. Estarían borrachos. ¿Qué estaban? O no descansan los policías. No, yo no sé, de verdad, ese ministro a mí me da cólera ya. Encima dice, bueno, no, es que, como ha dicho, se tiene que corregir. Bueno, yo no quiero decir que es un tetelemeque, ¿no? Pero si un ministro del Interior, podemos escucharlo un ratito con su voz todo de petete, por Dios santo. Vamos a escucharlo. No ha sido a la escolta de la señora presidenta, sino a la escolta del hijo, sin que el hijo esté presente. Cosa que está mal también, ¿no? Se están tomando las medidas disciplinarias con ese personal policial de seguridad que se encontraba letargado, semidormido y fue objeto de lo que indica el congresista. No está bien eso, pero no fue en la magnitud que se dice. O sea, ¿qué tenía que pasar? Que maten a los guardaespaldas, que maten al hijo, que le roben. No, fue en la magnitud. O sea, dice, bueno, un momentito, no fue a la presidenta, fue al hijo. No, no, de todo mal con este señor, por favor, que se vaya a su casa. Ahora, ustedes me van a decir, Milagro, sería otro ministro del Interior. Bueno, pues no lo sé. Y escúchenme, este ministro ha aplaudido, ha aplaudido, ha dicho, yo celebro la iniciativa del alcalde Allison de contratar, pues, guardaespaldas para los serenos. Estamos locos, Lucas. Estamos locos. O sea, que ahora un alcalde tiene que contratar guardaespaldas con pistola para sus serenos. Y saben quién lo aplaude, el ministro del Interior, el propio, el mismísimo, el que debe de decir que, oye, por favor, ¿cómo que van a estar contratando guardaespaldas? Aquí estoy yo. Yo pongo el pecho. Acá hay policías. ¿Qué es esto? Un poco más si estamos en el viejo este. No, señores. Las armas las portamos, los policías. Nada, él. Ya lo han visto, ¿no? Bueno, no era la presidenta, tampoco era grave. Y aplaudo a Allison. Yo no lo aplaudo a Allison. Allison está desesperado. Y a mí me da bronca que un ministro del Interior lo aplauda. O sea, es como que ya perdimos. Pues ya, si el propio ministro del Interior está diciendo que los alcaldes pueden contratar guardaespaldas, ya, señores, cada uno que se contrata es su propio guardaespaldas. Claro, porque eso nos está diciendo el ministro. No hay policías para salvarnos. Francamente, estamos así de estar como Ecuador.